¡Gracias por ver el video! 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 levanta la pelota ahora hay peligro como falló ese rechazo y miralo como se ve el muchacho atacando se puede ganar el empate ¡Gol! ¡Aquí está el deligualado! ¡Aquí está el deligualado! ¡Aquí está el deligualado! Esto señores no es casualidad este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto ¡Qué lindo gol! Hay tablas en el marcador uno para cada uno Jorge Arias Silva y ahí está cambia rápido de posesión Vásquez ¡Hacia adelante! ¡Vásquez! ¡Ojo que puede ser! ¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Ahí está la ventaja nuevamente! ¡Suscríbete! 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 y esta lucha y esta lucha a mano a mano con la defensa habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera para anotar lo de contra Sí, realmente gran zancada espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría El partido por ahora 2 a 1 no consigue robar el balón y será lateral era falta pero el árbitro la deja seguir fenomenal la mucha al poste pero continúa el juego se ha terminado la oportunidad no le va a quedar mucho este partido le suman un minuto apenas Daniel Cataño ¡Cierra gol! ¡Ahí está! ¡Qué gol! ¡Qué diferencia del marcador! ¡Un duro! ¡Golpe sobre la mesa! Este tiki-taka lo repetimos porque desconcentró a todo el equipo privado a esta distancia no esperábamos el resultado Se fueron volando los primeros 45 minutos hasta acá llegamos Ya está seguramente en el punto Comienza ya la segunda parte Espero Fernando que este segundo tiempo sea mejor que el anterior parece que no anda nada bien avanza firme con el balón Salvador entrada para quedarse con ella muy cómodos con la pelota demasiado cómodos con el resultado ahora disfrutan del juego claro propósito de este equipo seguir en ataque sin problema se ha quedado ya con el balón ahí se le ve tocado quizás tendría que pedir el cambio le ha quedado el esférico que ahí va avanzando nomás están viendo qué hacen con la pelota quizás se hacen mudo Marlon Torres a mí no me quedan dudas que algo no anda bien con este jugador ahí está la buscaron y la recuperaron Vázquez ahí parece que tiene una gran oportunidad pero ahí terminó todo ha quedado en evidencia que alguna molestia sufre se está quedando sin recursos lo están apurando rojas rojas atento que parece buena ahí está ahí está para descontarlo firme esas manos atento que ya nos enteraremos de quién entra al campo córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán se ha quedado con el balón y ahora qué hace vamos a ver si se anima Silva transporta el balón la gran pregunta es a dónde iba el centro lo domina sin problema alguno ha dado todo pero no puede poner en riesgo a su equipo tiene que pedir el cambio por la lesión parece que el técnico va a ser un cambio está bueno esto de refrescar al equipo dándole dos nuevos pares de piernas esto siempre viene bien está quedando sin problema la pelota Giraldo Silva promete el avance de este equipo ahora ha llegado muy bien a cortar fue bien abajo sacará de manos ya entramos en el último cuarto de hora de partido para meterse de nuevo en el partido ahí está ahí está el empate y ahí lo vemos Marito el esfuerzo del arquero pero no alcanzó fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano 3-2 por el momento y todavía me parece me parece que veremos más y miralo cómo se va el arco rival y qué tal si ya un zapatazo desde ahí lo mete si no era por la intervención de este jugador Mariano todavía cantábamos el gol brillante diría yo juegan en corto tapa B para impedir ese cintro esa pelota se va por el costado y lateral frenando ahí el ataque rival están presionándolo en el fondo avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina ha protegido bien a su equipo ahí será que le empatan con los 5 minutos que quedan Jorge Arias no se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival pero logran frustrar un ataque que se veía sólido ahí se prepara el contraataque hay opciones van a dejar al arquero mano a mano dijo arnecido hay que bajar que buena tapada ahí va a meter en el córner sigue el peligro después del remarón ese ahí saque de manos gol gol el diablo alguien se esperaba esto alguien estaba esperando que el visitante lograra el empate con poquísimo para que finalice el Clásico ¡Increíble! Bueno, y me traemos otra vez la repetición Fernando me parece que este partido nos da para hacer bastantes preguntas ¿eh? ¿Esto ya está definido? ¿Habrá un ganador hoy? Yo no sé la verdad hay que esperar hasta el fin Para un partido como el que estamos viendo un gol maravilloso como este ¡Esto es como en el pate del gol! ¡El gol gana y se viene el ataque! ¡Esta puede ser la jugada que detiene el partido! ¡Tito! ¡Se viene el tiro de esquina al área! Giraldo ¡Este es bueno! ¡Lo dejó atrás! ¡Atento que se viene! ¡Gron tapado! ¡Se aleja el peligro! ¡Viene el siluato del árbitro señores! ¡Se termina el partido! ¡Nos vamos a 30 minutos de alergue! ¡Gol! ¡Gol! Acción clave en un momento fundamental, rápido, de reflejo, gran capacidad del arquero Divino tesoro en el juego, en la pelota, en la posición de balón El arquero lo pone a prueba y actúa en consecuencia ¡Gol! ¡Ahí está el deligualada! Vázquez ¡Ojo que puede ser! ¡Se viene! ¡Gol! ¡Ahí está la ventaja nuevamente! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Dos goles de diferencia en el barcador duro! ¡Gol pasó! ¡Firme esas manos! Atentos que ya nos enteraremos de quién entra al campo Para meterse de nuevo en el partido ¡Ahí está! ¡Ahí está la uno del empate! Si no era por la intervención de este jugador, Mario, todavía cantábamos el gol ¡Brillante, diría yo! ¡Gol! ¡Diga a mí alguien se esperaba esto! ¡Alguien! Y bueno, nos ponemos las pilas para que comiencen el tiempo extra La verdad, Fernando, que nunca me ha gustado el tiempo extra Me gusta ya el final Por eso se ve cara de cansancio en los jugadores Ahora tienen la pelota y ahora viene lo bueno ¡Gran anticipo! La verdad, Fernando, que me está encantando este partido Nos están regalando un ida y vuelta impresionante Ha habido goles ¿Quieren romper el empate? Hugo Rodallega Ahí se lleva la bolsa tranquilo ¡Chance para ponerse arriba! Sale de su arco de la zona de confort Y se quedó con el balón Buena chance esta para pasar a ganar Corner al corazón del área Le dio horrible a la pelota Decide cambiar de lado Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque ¡Chance! ¡Chance! Giraldo Y míralo como se va el arco rival ¡Qué bien que juega este equipo! ¡Por favor! Están tocando la pelota de un lado a otro Dominando el partido así Ahí le están colocando la pelotita para cobrar el córner Va la pelota desde el córner a la olla Necesita compañía Lo presionan Cuidado con ese pase ¡Y ahora sí! ¡Increíble! Todos están dando vuelta el partido No bajaron los brazos Vamos a ver De nuevo Por favor Señor director Este contragolpe Que dio un resultado Esperado Salió Hermano Una jugada Perfecta Un tiro muy fuerte De media distancia Que el arquero Nada pudo Así termina la primera parte de la prórroga Quedan 15 minutos De mucha emoción ¡Gol! Acción clave en un momento fundamental Rápido de reflejo Gran capacidad del arquero Divino tesoro en el juego En la pelota En la posición de balón El arquero lo pone a prueba Y actúa en consecuencia ¡Gol! ¡Ahí está el de la igualada! Vázquez ¡Ojo que puede ser! ¡Se viene! ¡Ahí está la ventaja Nuevamente ¡Ahí está! ¡Dos goles de diferencia En el marcador Duro Golpes ¡Firme esas manos! Atento que ya nos enteraremos De quién entra al campo Para meterse de nuevo en el partido ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Ahí está la uno de empate! Si no era por la intervención de este jugador Mario todavía cantábamos el gol Brillante diría yo ¡Gol! ¡Diga a mí! ¡Alguien se esperaba esto! ¡Alguien! ¡Ahí se lleva la bocha tranquilo! ¡Chance para ponerse arriba! ¡Gol! Buena chance esta para pasar a ganar ¡Gol! ¡Ahí está colocando la pelotita para cobrar el córner! ¡Ahí está colocando la pelotita para cobrar el córner! ¡Ahí comienza el segundo alargue del partido! ¡Qué emoción la tribuna! ¡Qué hermoso partido que estamos viendo! Rojas ¡Ahí transporta la pelota y en terreno rival! Marlon Torres en cualquier momento mandan a llamar a este equipo de universidad para que decáptenla de cómo tocar la pelota y saca la pelota hasta el otro costado Rojas 8 minutitos están quedándole al partido la jugada continúa por ley de ventaja este equipo que quiere despertar con este ataque lo pueden armar bien defendido ese cintro qué importante puede ser este tiro de esquina si lo sacan bien lo empatan tiro de esquina al centro del área atento sigue el peligro Cospro da pelarquín y sigue impresionante el arco acá podrá que ir a la corte a reclamar pero fuera de juego este equipo juega la pelota con calma en la mitad de su cancha sacan ventaja en el partido buena gente en cualquier momento que tienen otra pelota porque el otro equipo no la vea gran manera de interceptarla ojo que llevamos peligro un minuto de tiempo adicional están intentando empatando empatarlo cuando se termina el partido ah pero si lo ha sido bueno ese corte final del partido final de la espera este equipo consigue el ansiado boleto a la siguiente ronda terminó el partido Fernando Fernando y los festejos se van a multiplicar por lo menos en estos 120 minutos han sufrido mucho pero al final han clasificado divino tesoro el partido el partido no 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 entretenido saluz levy levy la la me la